A ver, uno, dos, tres, aquí no hay huequito, aquí no hay huequito, no hay huequito. Este video ha sido auspiciado por The Vida Américas. La Vida Américas La Vida Américas La Vida Américas Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y chau.